Las mujeres enlutadas se acercan de robillas a la parroquia de Santa Marta de Ribarteme en la provincia de Pontevedra. Hubo un tiempo en que la muerte no era sólo el desenlace personal que a todos nos espera, sino una amenaza invasora que exterminaba en masa con la peste, la guerra perpetua, la falta de higiene, la inseguridad. La mentalidad mágica de los humanos inventó entonces el personaje de la muerte con su poder independiente terrible y personalizado para oponerlo al poder de destrucción. Reconoceremos aquellos ritos en su rogativa. Los enfermos son presentados a la santa imagen en los ataúdes de que su intervención milagrosa puede librarles mientras otros ya saludados llevan sus féretros a cuestas. Los enfermos son presentados a la santa imagen en los ataúdes de que su intervención milagrosa puede librarles. Se además somos presentados a la santa imagen en los ataúdes de que su intervención milagrosa de la autoridad misma.